¿Qué es el Senado de la República? El Senado Roy Barreras se impuso por pupitrazo a la vieja usanza, de la peor manera, un examen médico al vicepresidente Angelino Garzón. Solo cinco senadores rechazamos este hecho y lo hacemos por varias cosas, pero sobre todo porque nos parece que sobrepasa ya toda consideración humana, porque es un juicio político con el pretexto de una revisión médica. Aquí lo que existe por detrás de todo son las ambiciones personales de Roy Barreras, cómo juega él en el escenario político y nuestro rechazo contundente a esa manera de actuar de la vieja clase política tradicional. Y el segundo hecho que quiero destacar sucedió en la Cámara de Representantes y fue la negativa a que la salud sea un derecho fundamental para los colombianos y colombianas. Este Congreso nos sigue dando todos los motivos para que insistamos en nuestra campaña de revocatoria a los congresistas en este país. Tiene que ser un derecho de los colombianos y colombianas, un seguro del voto, que tengamos la posibilidad en la constitución política de revocar a los congresistas de este país. Quiero destacar la actividad que acompañamos allí en la Plaza de Bolívar, 24 horas, cero muertes violentas. Rechazamos lo que empañó esta campaña, tres muertes violentas en la capital de la República, pero la intencionalidad, esto que ha abanderado César López, el músico colombiano, lo acompañamos de corazón y estuvimos allí presentes en la Plaza de Bolívar. De las distintas reuniones que tuvimos en la semana quiero destacar dos. La primera de nuestros amigos indígenas del Cauca, que estuvieron visitando nuestra oficina pública abierta y visible. Allí compartimos varios temas, por supuesto lo que a ellos les inquieta desde su región y también lo que está ocurriendo en el país. Estuve visitando aquí a la oficina del doctor Camilo Romero, mi amigo, pues que comenzamos el año 2010, un senador muy joven, pero con un pensamiento muy maduro, y pues siempre que llego aquí me han atendido bien, estoy contento. Gracias a Jesús Tunuala, amigo gobernador del Gombía, que ha venido acompañándonos en este proceso que hacen parte de una nueva ciudadanía. Y la segunda reunión que quiero destacar es con los actores de la Sociedad Colombiana de Gestión. Con ellos estuvimos hablando acerca de un proyecto de ley, una iniciativa que tenemos para incentivar y para medir el compromiso del gobierno colombiano con los autores, los artistas, los creativos de nuestro país. Esta idea surge a raíz de la ley Lleras y del supuesto compromiso del gobierno nacional con estas personas para proteger los derechos de autor. Vamos a ver si el gobierno tiene de verdad esa disposición. Amigos y amigas, muchas gracias por seguir estos informes semanales. Seguiremos rindiendo cuentas de lo que hacemos aquí en el Senado de la República y nuestras actividades por construir una nueva ciudadanía en Colombia que tome los destinos de nuestro país. Gracias a ustedes por acompañarnos. No olviden los canales habituales. En internet nuestra página www.camiloromero.co Estamos próximos a esperar resultados de esa primera etapa de la revocatoria del Congreso. Nos vemos la próxima semana. Mil gracias. Chao. Chao.